Hoy es un día de sol, me siento bien, hay muchas cosas que yo puedo hacer, oh, si tú quieres, hazlas también. Pues hay un mundo muy grande que espera por ti y por mí. Mira a tu alrededor y que verás, en cada esquina nada es igual, no hay más lugares para estar, oh, si, pues es un mundo muy grande que espera por ti y por mí.